D.J. Contis Te está cantando Henry T. Con sus amiguitos Manity Poniendo a bailar pa todita la humanity Voy a enseñarte un idiomity Pa' que puedas hablarity Con amigo Italianity Tu otro sexta en Herity Yo voy pa' rividi Yo voy pa' rividi Yo voy pa' rividi Cuando te portas mal y ti, cuando entrenas tu cintura A mí te portas musical y ti, un comercial y ti Que calienta la reality, que se moja Estalla pa' ser de una bonita familia Vamos a durar el ágil, no quiero ver los flojitos Quiero verte a la mítica, cara de felicidad Tú sabes que te canta, tu ventría a un man y ti Conmigo estando vuestro bailar en el semestral Y te esto acaba de pasar y ti, la fiesta nunca par y ti Puedo estar hasta mañana y ti, partiendo el microfon y ti Que riquiti pa' riquiti, que riquiti pa' pa' viti Que riquiti pa' crejiti, que riquiti pa' lo viti No te preocupes ni cuando me veas aquí Ya no querías estar contigo, voy a bailar pa' riquiti Busco una libreta, tía, fila, vente la viti Que vamos a entrenar y te vente a todo el pa' sol y ti Yo voy pa' riquiti pa' riquiti pa' riquiti Yo voy pa' riquiti pa' riquiti pa' riquiti Y tú pa' bajiti pa' bajiti pa' bajiti Y tú pa' bajiti pa' bajiti pa' bajiti Yo voy pa' riquiti pa' riquiti pa' riquiti Yo voy pa' riquiti pa' riquiti pa' riquiti Y tú pa' bajiti pa' bajiti pa' bajiti Y tú pa' bajiti pa' bajiti pa' bajiti En el territorio estoy bailando sin razón y estoy mostrando como es todo su dominicana y estoy contigo igual y yo estoy puertorriqueño, te juico como Miami y en el tico de bascar y jide. Me está cantando Henry Pee con sus amiguitos Manati, poniendo a bailar a todita la humanity. Y te pa' R imidi, pa' R imidi, pa' R imidi y te 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 pa' R imidi. Yo voy pa' ribiti, pa' ribiti, pa' ribiti Tú sabes titi, pa' ríbiti, pa' ribiti Tú lo cantaste a ti. Tú sabes titi, que toca la titi Tú lo malt年, tú sabes titi Te toca la titi. T 시 esa vez titi, qué toca la titi Yo voy pa riviti, parrividi, parriviviti, yo voy pa riviti, parrividi, par comandando la nueva generación cantando y produciendo sin rival, Con manigasía, DJ con Hemiris, Scorpio, los gladiadores musicales Mira que faciliti, te fracturas la colita a la española y estas hablando a la españoliti Con este idiomiti te entienden hasta en China y esa magia es Harry Potter Con dominicaniti, con los cubaniti, la idioma niti, con DJ coniti Dando la gracia en ti pa' todo el munditi, para que bailiti, para la españoliti DJ África, a ver ripia, a que ria Este tema es toda una aventura, que te dedica el maquillado La Bambrica de Éxitos Mándale saludos nomás a la gente de Cuba, un beso a la Espero estar por allá en Cuba, Henry Santos, you know what I'm saying O en Manny García, there's nothing else to say No hay más nada que decir, nos vemos, lo quiero muchísimo Arieco, DJ Conz, aquí, yo te sabe, the whole crew, everybody You already know, Henry Santos in the house It's been a pleasure, ha sido un placer trabajar como Manny con todos ustedes, de corazón Nada, que va a hablar de la española, tío Cierra, viejo, cierra, cierra Sambora, viejo, cierra, ha sido un placer allocada, bien, vrela, y de corazón, mientras el a la de las 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 pocas, V Fish of the Up. Cierra, viejo,